Te llevarás, tu nombre ya no estás, es solo un hombre, pero amor, te siento aquí en mí. Solo estoy, solo estoy. Cuando llorabas tus lágrimas yo sé que, cuando gritabas tus miedos ya oyente. Que en tantos años tus manos sujan y ahora te llevan acá. Que en tantos años tus manos sujan y ahora te llevan acá. Gracias. 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 Súperte y ahora te llevaré. ¡Gracias! 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 Ahora enfocó el paseo de los artesanos. Vista panorámica. Vista panorámica. Vista panorámica. Vista panorámica. Vista panorámica. Vista panorámica. Los enferinos que sigue cerrado. Están de vacaciones. La Casa de las Picadas. Vista panorámica. Vista pasillos. Mír Sientos. Vista canó. Vista panorámica. Vista panorámica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde era? ¿Se llamaba? ¡Ah! Está bien, no tengo el tanque o sea, no ¡Gracias! 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 La casita es una casita teníamos todo para los chicos y si es algo rojo a la parte de atrás del cerdo sube y 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